Muy buenas tardes. Anda, que está bonito el coronel retirado Amadeo Martínez Inglés, porque desde luego se va a enfrentar, prácticamente seguro, a una demanda por ataque a la imagen al honor de su majestad el rey emérito Juan Carlos I. Y es que mire, una cosa es que sepamos que el rey ha tenido sus amantes, algo que ya no se puede negar. Pero es que este señor exmilitar dice que el rey ha llegado a tener hasta 10 amantes a la vez, que era una dictadura del sexo, que ha tenido en su vida más de 5.000 amantes. Bueno, esto está muy bien para vender un libro, desde luego, y posiblemente se pueda hacer de oro. Ahora, posiblemente las ventas del libro más intereses los va a tener que abonar a la casa real, porque la demandita, insisto, que este señor le va a caer, va a ser de hórtago a la grande. Buenos días, y que te pasen ustedes un feliz día.